Nos puede ver y los datos no se le acaban, ya lo ha dicho Telcel aquí en Proyecto Puente en Twitter, vía Periscope también nos puede ver, no tiene pretextos, usted tiene televisión, no necesita prender la tele en su casa, en su teléfono y después de que se baje del carro también, ya no hay pretextos para estar conectado y bien informado. Bien, Luis Ángel Cardín ayer acudimos, tuvimos una denuncia vía redes sociales a Proyecto Puente, ahí en la fanpage de Proyecto Puente y también por nuestro WhatsApp de lo que estaba pasando en Kino, dijimos, no, no puede ser esto aquí, ¿cómo? Si nomás esto se permitió. Y sí, contundente, la invasión china a la mala, las playas de Bahía de Kino, ¿se quieren llevar a Kino? Yo creo los chinos también. Luis Ángel, ¿qué es la situación ahí? ¿Qué tal Luis? Auditorio, buenos días a todos, un saludo con gusto. Efectivamente recibimos la denuncia ciudadana con imágenes a Proyecto Puente, nosotros acudimos al lugar, estuvimos ahí con los pescadores y permisionarios, quienes fueron los que refrendaron su denuncia. Ellos hablan de esta construcción que estamos viendo en las imágenes aquí tomadas por Julio Bejarano, en la que están invadiendo parte de la, están invadiendo la playa y parte del mar. Las imágenes son contundentes, tal como lo adelantabas, Luis, ahí en el sondeo que realizamos, en la investigación nos dimos cuenta que esta planta tiene aproximadamente tres meses operando en ese lugar a principios de diciembre. Sin embargo, esta compañía, esta empresa, estos empresarios de los que los pescadores no saben cómo se llaman exactamente, tiene por lo menos unos tres años aproximadamente operando en Kino. y estas operaciones que realizan, las realizaban rentando instalaciones. Una vez que consiguieron el terreno o que ubicaron que hubo un negocio, pues se pusieron a construir para ello y tal como lo adelantabas, pues debió haber un proceso de permisos, de anuencias y de autorizaciones por parte de los tres niveles de gobierno, porque estamos hablando del municipio, del estado y de la federación. Sin embargo, en las denuncias que nos hacen mucho ruido, principalmente que tiene que ver con la construcción que está invadiendo la playa y el mar, también está en la que ya han sido visitados por las autoridades estatales y al parecer federales se han colocado sellos de clausura. Estos sellos de clausura, en dos ocasiones, han sido retirados por los mismos trabajadores a pocas horas de que se retiran los oficiales. Y siguen trabajando. El viernes de la semana pasada, nos confesaban los habitantes del lugar, acudieron y pusieron los sellos. Si se observan en las imágenes, eso fue el viernes, a las dos horas retiran los sellos. Observan las imágenes, las personas están trabajando en el lugar. En la fanpage del proyecto Puente pueden ver las imágenes también, ¿verdad? Sí, en la fanpage. Y aparte, ojo, son contundentes. No hay lugar a dudas de la invasión de la playa y del área. Van a decir que es que la norma ambiental 9567 dice que en la última esquina de la arena de una playa que no esté muy habitada, se la van a sacar así, ¿no? Se la van a sacar así, ¿no? Puedes hacerlo. ¡Hijo de la cláusula fulana atrás! Se considera, es una práctica que se utiliza, etcétera, ¿no? A ver. Es una obra de concreto, Luis, Auditorio, está ubicada en la avenida Miramar, a unos metros del proyecto Equino Mágico, que es un proyecto que consta de un parque, balneario, un playa, impulsado por el gobierno del estado. Las medidas de la construcción son aproximadamente 55 metros desde el ras de la calle, de la banqueta, por decir, hasta lo que es el mar. El mar, me refiero al agua, no me refiero a la caída de la arena, hasta el agua. Y de frente, aproximadamente unos 35 metros de ancho. Pero, si les parece, vamos a escuchar uno de los testimonios que nos dieron los permisionarios del lugar que son comerciantes del sector, todos de manera anónima, por miedo a represalias y por lo delicado que es el tráfico de influencias que pudiera estarse generando en ese lugar. Escuchemos la denuncia, por favor. El asunto aquí en Valle de Quino, de los chinos de la planta que se está construyendo, violando todas las normas, violando a la propia Conapesca, a la Profepa, a la Semarnat, sin contar con un solo permiso, ellos están construyendo una planta donde removieron el suelo. Los sedimentos marinos son muy importantes y ellos violaron todas las leyes. De hecho, tienen clasurado, vienen y les ponen las mantas y en el mismo instante se lo están quitando delante los mismos oficiales que vienen. Se dice que hay alguien detrás del gobierno del Estado que los está apoyando. No sabemos nombres de ciertas personas, pero para actuar con esa autoridad y seguir construyendo una planta que nosotros, esa compañía ya tiene dos años en Valle de Quino trabajando en la pesquería de la jaiba. Y estamos nosotros con el temor que se vuelva algo similar al Golfo de California, lo que es el Golfo de Santa Clara, donde están peleando el asunto de la vaquita, que los que están promoviendo la pesca ilegal son los chinos, son los que están comprando productos en veda, productos en especie de peligro de extinción, como la tatuaba. Aquí ellos tienen dos años trabajando donde la jaiba no respetan tallas, no respetan la norma de la pesquería que es jaiba. Esa es la primera vez en la historia, Luis, auditorio en Bahía de Quino, que se lleva a cabo una construcción que invade su playa. Esta obra se da a conocer en medio del escándalo por el peligro de la extinción de la vaquita marina, tal como lo mencionaba en este testimonio. Este proyecto, el propósito es almacenar, procesar y distribuir los productos que venderán los pescadores de Bahía de Quino a empresarios chinos para ser exportados. El peligro de lo que nos mencionaba los permisionarios, que los chinos vienen con la mentalidad y el propósito de comprar todo lo que se mueva en el mar. Y esto, evidentemente, pues, estamos hablando de que infringirían leyes que tienen que ver con las vedas y con los mariscos o especies que están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay una plantilla laboral de pescadores que están reglamentados, que tienen sus permisos, mientras que hay otros que son ilegales y estos mismos son los que pueden estarle vendiendo los productos a los chinos. Vamos a escuchar otro de los testimonios que nos ofrecieron los permisionarios. Y el temor de nosotros es que ya no vengan a más a comprar jaiba, que vengan a comprar cualquier otro tipo de producto y no ocupan a los productores organizados de Bahía de Quino. Se van con los productores que son ilegales, los que no tienen permiso de pesca. Con ellos son los que incitan a que les vendan productos vedados o productos que puedan trabajar, pero sin ningún permiso. Se dedican a comprar facturas en Guaymas o en otra región, avalados por propias autoridades de Conapesca, que los avalan para que saquen ese producto por medio de las famosas mordidas que existen. Eso ya tiene dos años que ya lo hicieron. Ahora vieron que negocios redituales se pusieron a construir una planta, una mega planta, porque aquí el servidor ya la vio y no es cualquier cosa. Entonces ellos van a venir a comprar lo que sea para recuperar la inversión. Luis, de una inversión de un millón de dólares, la gente nos ha comentado que han visto desde que inició la construcción de este almacén y esta empresa de almacenamiento y puestos saneamiento de mariscos, que a principio de diciembre a la fecha han visto cómo han llegado aproximadamente 200 trompos, son estos camiones revolvedores de cemento que desde aquí, desde Hermosillo, llegan a proveer el cemento ya preparado porque la construcción está hecha hasta el momento 100% de concreto y esto es parte también de lo que nos decía otro de los permisionarios. Adelante. Pues nosotros con lo que estamos viendo, con lo que le han metido el dinero, van, le llamamos nosotros trompos a las compañías de Hermosillo que traen cemento así en tipo como revolvedoras y le llaman trompos. Nosotros le llevamos contabilizados como unos 200 trompos de concreto porque todo es concreto, no es ladrillo, no es bloque, todo es concreto, desde pisos, paredes, techos, columnas, todo es concreto. Y aquí nosotros lo hemos visto. Entonces, es preocupante la situación esta. Pues por mi parte sería todo y ojalá el gobierno ahorita con anticipación se pueda hacer algo, ¿no? Porque ellos vienen por las pesquerías de la región a afectar a los que ya estamos aquí organizados, que nosotros respetamos vedas, tallas y ellos absolutamente en dos años que rentaron plantas aquí locales y ya hicieron la prueba, les fue, vieron que hay negocio, entonces se vinieron a instalar. Entonces, lo que vemos es que sí van a recuperar el costo de la inversión y el millón de dólares por boca de ellos, que ellos han dicho que están invirtiendo un millón de dólares. Ya ha terminado la planta. Corto y volvemos con más información. Y disfruta nuestros grandes éxitos.